Seguimos adelante en ese camino hasta el 28 de mayo, vamos ahora hasta Manzanares el Real y vamos a conocer el proyecto con el que se presenta la candidatura de unidad vecinal, CUP, en Manzanares el Real con su candidato a la alcaldía que es Fernando Román. ¿Qué tal Fernando Román? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y hablarnos de ese proyecto por el que también pueden optar los vecinos ese próximo 28 de mayo. ¿Cómo es la candidatura de CUP en Manzanares? Bueno, pues nosotros en primer lugar siempre hemos apostado por sumar, por juntarnos vecinos y vecinas de diferentes procedencias. En este caso hay algunas que participan en algunos partidos políticos de ámbito superior municipal, como son de Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde. También hay gente que participa en la candidatura de unidad vecinal directamente como partido y hay gente que procede de muchos otros espacios que para nosotros son lo realmente importante. Gente que viene de las asociaciones, de colectivos, de grupos de música, que conoce su pueblo. Y esa es la gente que integra nuestra lista y a la que estamos muy orgullosos y orgullosas. Bueno, también en el gobierno municipal han estado durante toda esta legislatura, pero si volviesen a renovar la confianza, volviesen a estar en el gobierno municipal. ¿Qué cree que se debería hacer en este inicio de legislatura? Siempre pido por los 100 primeros días, pero bueno, en ese arranque de legislatura, ¿qué sería lo más urgente a abordar? Bueno, pues lo primero, efectivamente, nosotros no es que llevemos 100 días, es que llevamos 1.400 días gobernando y ahí están todas las cosas que hemos hecho durante toda esta legislatura. Y la preocupación que hemos tenido siempre por nuestros vecinos y vecinas, por nuestro entorno, intentando aplicar desde las instituciones políticas feministas, de cuidados, medioambientales. En estos 100 primeros días, pues lógicamente lo primero que tenemos que hacer, yo creo que es abordar las tareas más importantes que han quedado pendientes, que todavía hay mucho que hacer. Algunas de ellas ya están iniciadas, como pueden ser las políticas energéticas de nuestro municipio. En primer lugar, para formar parte de la solución a los problemas energéticos de las familias de Manzanares el Real, pero también para mejorar el consumo, los gastos energéticos del propio ayuntamiento. Por ejemplo, abordaremos la sustitución integral del alumbrado, que muchísima falta le hace. Es un alumbrado antiguo, obsoleto, que consume mucho, que se estropea frecuentemente, que tiene muchos problemas y que además genera muchos problemas a los vecinos porque está ubicado en mitad de las aceras. Y todo eso son problemas que tenemos que solucionar y que desde el minuto 1 vamos a empezar a trabajar en ello. También vence el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras de nuestro municipio y es un tema que muchos vecinos y muchas vecinas nos han planteado que necesita una mejora y para nosotros también es una de las tareas indispensables que vamos a cometer desde el primer minuto. En primer lugar, una medida muy sencilla que es aplicar un sistema de identificación de heces caninas mediante ADN para que no vuelva a haber un excremento de perro en las calles de nuestro pueblo. Y también otra cosa que vamos a acometer en los 100 primeros días es la renovación del césped del campo de fútbol, que también le hace mucha falta desde hace tiempo. Nos habría gustado tenerlo listo antes del final de esta legislatura, pero no ha sido posible y tendremos que acometerlo en los 100 primeros días. Y aparte de eso, en los 1.300 días restantes todavía nos restan muchas cosas que hacer para Manzanares el Real. Vamos a tratar de presentar las principales, por lo menos de esas otras muchas cosas, hablando por bloques temáticos. En el caso de sanidad y servicios sociales, también que ha sido clave en esta legislatura que termina, ¿cómo lo plantean para la que comienza? Efectivamente, bueno, para nosotros los servicios sociales, los servicios públicos son uno de nuestros ejes vertebradores porque son los que se ocupan de lo que de verdad es importante para la vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. En cuanto a sanidad, nosotros en primer lugar vamos a seguir defendiendo siempre la sanidad pública frente a quienes la quieren destruir, la quieren eliminar. En educación, nuestra función como ayuntamiento en primer lugar es cuidar y mimar el colegio que tenemos hoy en día, que también le hace mucha falta. Y además acometeremos una ampliación de la escuela infantil municipal, que también es muy necesaria por la cantidad de niños y niñas que afortunadamente hay en nuestro pueblo, manteniendo la ratio de dos profesoras por clase y con cocina propia. Vamos a hablar de obras, de servicios, bueno, pues algunas pinceladas también en esto que ya hemos hablado, pero bueno, obras, servicios, infraestructuras, ¿qué plantean para esta nueva legislatura? Bueno, pues hay varias infraestructuras que consideramos que son muy necesarias. En primer lugar, una casa de la cultura y las artes, bueno, para que tenga un espacio propio, ¿no? En esta legislatura inauguramos una biblioteca municipal como se merecía nuestro pueblo y como necesitaba nuestro pueblo, pero todavía tenemos pendiente ese espacio específico para la cultura y las artes, que además en nuestro pueblo, en Manzanares el Real, hay un potencial en ese tema altísimo y queremos aprovecharlo y que lo compartamos y poder disfrutarlo juntas. Y sin olvidarnos de que la cultura y las artes también tienen que estar en las calles de nuestro pueblo. Acometeremos esa ampliación de la Escuela Infantil Municipal, que también es muy necesaria, como he comentado hace unos segundos, y bueno, inauguraremos la Casa de la Montaña, que ya está en marcha, ya está en construcción, donde se albergarán actividades culturales, deportivas y un espacio para compartir en torno a la montaña y la pedriza, que es una de las joyas de nuestro pueblo, y también inauguraremos el nuevo centro integral de mayores, que ya está en construcción, donde queremos que las personas mayores de nuestro pueblo pues tengan un espacio y puedan decidir lo que quieren hacer con él. Y para los que quieren quedarse en Manzanares y no pueden, vamos a abordar el tema de la vivienda. ¿Cómo se puede ayudar desde el Gobierno Municipal a facilitar ese acceso? Bueno, el tema de la vivienda es un tema muy importante, es un tema central. Todos necesitamos un sitio donde vivir, necesitamos que se garantice. El problema es que no es una competencia directamente municipal, por lo cual nosotros lo que haremos en primer lugar será, a la luz de la nueva ley de vivienda, empezar a aplicar las medidas que se nos permiten. Solicitaremos la declaración de Manzanares como zona tensionada, para que se regulen los alquileres y se controlen, que están disparados como en muchas otras zonas de nuestra Comunidad de Madrid. Y aplicaremos otras medidas que nos habilita, como la penalización en el IBI a las viviendas que están vacías y no están ocupadas, ya sea por sus propietarios o por inquilinos. Vamos a hablar, ya que has hablado del IBI, de esa presión fiscal, de los impuestos, de las tasas... ¿Cómo es el proyecto de CUB en ese área? Bueno, en primer lugar, nosotros creemos que el ayuntamiento lo que tiene es la obligación de prestar servicios públicos a sus vecinos y a sus vecinas, sobre todo a aquellas que más lo necesitan. Y los impuestos y las tasas tienen que estar ajustados a esa necesidad. En ningún momento hay voluntad de recaudar más de lo que haga falta, sino todo lo contrario. Y sobre todo, que quien más lo necesite pueda recibir esos servicios públicos y que quien más tenga, más aporte para construir un pueblo juntas. Ya me ha avanzado también algunos ámbitos de movilidad, de medio ambiente... Creo que hemos tocado un poco todas las áreas, pero me gustaría darle la oportunidad de, si quedan algunas propuestas que les parezca interesante, que no quieran que se queden en el tintero, sino que lleguen a los vecinos, ¿qué destacaría del programa? Sí, en medio ambiente tenemos un programa que yo creo que es muy interesante y muy potente. Tenemos muchas medidas. En primer lugar, como ya he mencionado, nuestro proyecto Manza Energía, que ya hemos puesto en marcha, pero que tiene un potencial muy grande de crecimiento y de ser parte de la solución a los problemas de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Pero también tenemos una serie de proyectos que ya hemos conseguido poner en marcha en esta legislatura, pero que tendrán que desarrollarse en la que viene, de renaturalización. Vamos a renaturalizar el arroyo cortecero para convertirlo en un espacio natural paseable y que vertebre nuestro pueblo. La cañada de los toros, como un corredor también paseable, ecológico y que vertebre de este a este nuestro pueblo. Y también queremos, con las calles de nuestro municipio, darles un cambio, que sean espacios donde poder disfrutar, donde poder jugar cada vez más, donde poder compartir. Tenemos un proyecto de entornos escolares seguros, para que nuestros niños y nuestras niñas puedan disfrutar del entorno de sus colegios también. Tenemos un programa de operación aceras. Durante estas legislaturas pasadas se han hecho varias operaciones asfalto, que hacían mucha falta, pero creemos que ya es el momento de darle la importancia que tienen a las aceras de nuestro pueblo, que muchas también lo necesitan, y es el espacio que ocupamos las personas. Entonces, en medioambiente y en urbanismo, esas son las políticas que queremos aplicar en primer lugar. ¿Y alguna propuesta más que en otras áreas que quiera dejar constancia de ella? Bueno, yo creo que ya he contado bastantes, creo que son muy interesantes. Invito a cualquiera de nuestros vecinos y vecinas a que se meta en nuestra página web, a que nos siga en redes sociales y consulte todas las propuestas de todas las áreas que tenemos, que no daría tiempo en esta entrevista ni siquiera resumir. Bueno, vamos a ponernos ya en tesitura de llegar al 28 de mayo, a que sean las elecciones, a que salgan de ellos los resultados. En este caso, durante estos cuatro años ha estado en un gobierno, gracias a acuerdo con el Partido Socialista. ¿Cómo plantean posibles escenarios de necesidad de pactos, de conversaciones? ¿Cómo lo plantean para este nuevo proceso? Bueno, pues en primer lugar, efectivamente, nosotros llevamos cuatro años gobernando. Tenemos muy buenas sensaciones en ese sentido. Creemos que vamos a mejorar el resultado de las anteriores elecciones y aspiramos a conseguir, en este caso, la alcaldía, lo cual puede significar una gran diferencia a la hora de las políticas que podamos aplicar. Pero entendemos que el tiempo de las mayorías absolutas ha pasado y va a ser necesario llegar a acuerdos, lo cual, desde nuestro punto de vista, es positivo. En la política hay que entenderse con gente que no piensa igual que tú. Nosotros estaremos abiertos al diálogo desde el minuto uno y en función de los resultados que saquemos, sobre todo con las fuerzas políticas que entendemos que compartimos más parte del programa. De las que se presentan, pues lógicamente, en primer lugar, hablaremos con el PSOE, con quien estamos gobernando en este momento, y con Más Madrid. Pero estamos abiertos a hablar con cualquier fuerza política en torno siempre a un proyecto de gobierno. El último minuto de esas entrevistas a las candidaturas se lo dejo al candidato, en este caso, a Fernando Román, para que se dirija a sus vecinos y les haga llegar el mensaje que desee en este último minuto. Bueno, pues en este último minuto yo quiero aprovechar para contarle a nuestros vecinos y a nuestras vecinas que nosotros vamos a aplicar políticas de centro. Y seguro que alguien está pensando que me he equivocado, pero no, yo creo que quien se equivoca es quien nos dice que el centro está en otro lugar. Para nosotras el centro está en nuestro pueblo, está en nuestro entorno natural, y está en nuestras vecinas y en nuestros vecinos. Y por eso vamos a aplicar políticas feministas, de igualdad, medioambientales, y sobre todo políticas de cuidados, para cuidarnos. Esas son las políticas, a nuestro entender, de centro. Y lo vamos a hacer juntas, porque nosotros pensamos que cuando estamos juntas somos un pueblo, cuando estamos juntas somos un pueblo que avanza. Pues Fernando Román, candidato a la alcaldía por la candidatura de Unión Vecinal de Manzanares el Real, CUP Manzanares el Real, muchísimas gracias por haber acudido a nuestra llamada, por trasladar a los vecinos a través de nuestro medio también su proyecto. Y lo dicho, gracias, hasta la próxima y suerte. Nada, gracias a vosotras. Gracias.